Bolaños ¡Ay, Dios mío! ¡No hay cariño! Debo ser inteligentes para poder alcanzar la gloria traigo almíbal en mi mente para dar de la victoria traigo almíbal en mi mente para dar de la victoria Dicen que él está en su mente él dice que él está en su mente por eso le voy a ganar pero tiene Iván al frente por eso voy a ganar pero tiene Iván al frente por eso voy a ganar yo quiero que lo conserven yo quiero que lo conserven momento de la escultura sin cantar con cultura usted tal vez solo puede sin cantar con cultura usted tal vez solo puede pero qué bueno que acá como España lo dejó lo piquen y está pica o es que ya se te olvidó lo piquen y está pica o es que ya se te olvidó hoy mi mente te lo expresa y espero que lo repiquen y si quieres que te piquen entonces vamos pa' esa y si quieres que te piquen entonces vamos pa' esa entonces vamos pa' esa pero aquí voló mi ley por sobre de tu cabeza esta noche soy el rey por sobre de tu cabeza esta noche soy el rey la segunda pareja Iván René Becerra Narváez y Roberto Calderón Díaz la frase del pie forzado Festival 52 repetimos la frase Festival 52 para el pie forzado comienza Iván René Becerra Narváez y contesta Roberto Calderón Díaz la frase del pie forzado Festival 52 acompaña el acordeón de Neper Bolaños aquí te bendice Dios mientras mi pongo mi ley aquí te bendice Dios mientras mi pongo mi ley aquí tienes a tu rey Festival 52 aquí tienes a tu rey Festival 52 con sentimiento profundo la frase se concluyó la frase se concluyó Vallenato para el mundo Festival 52 Vallenato para el mundo Festival 52 muchas gracias Vallenato para el mundo Termina la segunda pareja y vamos con la tercera y última pareja la tercera y última pareja la integran José Luis Arcos